Hola soy Yesenia, bienvenidos a mi canal, la primera receta son unas croquetas o tortitas de papa y esto es lo que necesitamos Tengo aquí papas 800 gramos hasta 1 kilo según que tanto quieras que te salgan de croquetas También necesitamos 2 o quizás 3 huevos, también un poco de pimienta molida, además de un poco de pan o galleta molida Tengo más o menos una taza que vienen siendo como 100 gramos, aceite necesario, un poco de vinagre y sal la necesaria Como ves son muy pocos ingredientes, bueno comenzaremos poniendo a hervir un litro de agua, ok? A este le vamos a agregar 2 cucharadas soperas de vinagre, ya sea vinagre blanco o vinagre de manzana Este Yeezy Tip te va a ayudar para que las papas se cocinen perfectamente sin desbaratarse Tapamos nuestro sartén para que hierva más pronto y volvemos enseguida Entonces vamos a comenzar limpiando las papas, retirándole toda la piel Y después que ya estén limpias vamos a cortar primero láminas delgadas Y después de las láminas vamos a cortar tiras también delgadas Y habiendo hecho las tiras entonces vamos a cortar cubitos muy pequeñitos, lo más pequeño que puedas Conforme vamos picando las papas las vamos a ir agregando en agua para que no se oxiden Y así haremos con todas las papas Y ya que tengas todas tus papas picaditas finamente Entonces vamos a enjuagarlas, le vamos a drenar la primera agua en la que las pusimos a remojar Y después las vamos a enjuagar muy bien para retirarles el almidón Y una vez escurridas las llevamos al agua la cual ya debe de estar hirviendo Las agregamos aquí y le vamos a poner una cucharada sopera de sal Tapamos nuestro sartén, dejamos que suelte hervir y después que haya hervido bajamos la flama Y esperamos unos 4 o 5 minutos para que nuestras papas se cocinen bien Pasado ese tiempo ya están listas, solamente que vas a sentir como que no Porque el vinagre nos ayudó a que se mantengan firmes aun cuando están bien cociditas Entonces ya están, las vamos a sacar de aquí y les vamos a drenar el agua en la que hirvieron No la necesitamos, ok, la podemos desechar Ahora las vamos a vaciar a un bowl Igual, si tú prefieres dejarlas que se enfríen, hazlo No pasa nada si las trabajas calientes, o sea tienes esas dos opciones Las voy a sazonar con pimienta, ok, un poco de pimienta negra Aquí le puedes agregar ya sea orégano, ya sea cilantro, perejil Lo que tú le quieras agregar, agrégaselo, este es el momento, ok Ahora lo que haré es agregarle el pan, la taza de pan molido Este va a ayudar a que absorba la poca humedad que tienen las papas, ok Vamos a mezclar un poco, aquí ya se está enfriando, te digo que se enfrian muy rápido Y después le vamos a agregar el huevo Por lo pronto le voy a agregar solamente dos Después voy a ver si le hace falta para agregarle otro más u otros dos No sé, vamos a verlo enseguida, ok Ya que hayamos agregado los huevos, estos son todos los ingredientes que lleva No se ocupa más, solamente le voy a poner un poco de sal a los huevos Y voy a mezclar muy bien Aquí es donde me voy a dar cuenta si le falta huevo o no Entonces voy a aplanarlo un poco a prensar Y si veo que no pega tan fácil, pues le voy a tener que agregar el otro huevo Es mi caso, entonces se lo agrego Y voy a volver a mezclar Y parece que ya así va a quedar muy bien Entonces lo vamos a dejar reposando para que el pan absorba toda la humedad Y nuestra mezcla agarre firmeza, unos 5 minutos nada más No se ocupa tanto tiempo Te daré otro yesy tip Para que nuestras croquetas queden del mismo tamaño Vamos a utilizar una tapadera o algún moldecito que tengas Este lo vamos a poner con un plástico Y aquí vamos a agregar el relleno Prensando muy bien para que este agarre la forma que tú deseas Por ejemplo en mi caso es una tapadera de algún frasquito que tenía en el que pongo la sal Mira, aplano muy bien Y después retiro el plástico Se viene aquí, mira Y ya la quito de aquí Y ya tengo una croqueta con un tamaño perfecto Y con una figura pues como quien dice pareja, verdad Ahora sí la vamos a ir agregando al aceite caliente No se ocupa tener tanto aceite O sea, no importa si no se cubren Solamente que el aceite llegue a la mitad de las piezas Vamos a ir colocándolas aquí Y las dejaremos dorar un momento Entre tanto vamos a ir a seguir haciendo más croquetas Regresamos a darle vuelta a nuestras croquetas Solamente se le da una sola vuelta Y así, mira Qué fácil y qué rápido Ya que se hayan dorado por el otro lado Entonces las vamos a retirar aquí ya del aceite Colocándolas sobre papel de cocina absorbente Y si quieres con la misma servilleta Puedes ir absorbiendo el exceso de aceite Y bueno, a mí me salieron 15 piezas Con esta cantidad que te estoy dando Acompáñalas con lo que más te guste Ya sea con un espagueti, con un arroz O sencillamente con una ensalada En la segunda opción de recetas sin carne Les traigo Visteces de coliflor Muy riquísimos Y bueno, pues si es la primera vez que pasas por aquí Te invito a que le des click al botoncito de suscribirse Que actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos Que le des tu dedito arriba Y bueno, sin más preámbulos Vámonos con la receta Comencemos De inicio, pues aquí tengo Una pieza de coliflor Un poco pues mediana La cual vamos a filetear Cortándola primeramente por la mitad Y después vamos a estar sacando de aquí Las piezas que se puedan sacar Como en tipo bistec Entonces más o menos calcula Como un centímetro, centímetro y medio De ancho Y aquí hacemos el corte Así haremos con toda esta pieza Hecho los cortes Pues te va a quedar algo más o menos así Si quieres le puedes quitar el centro Que es la parte más gruesa Y si no, pues los dejas así como los míos Mira, aquí tengo otros más pequeños Y bueno, pues ahora los vamos a condimentar Echándole sal por lado y lado Al igual que un poco de pimienta negra Eso es todo No los vamos a poner a hervir Nada de esos Así como están Los vamos a utilizar Entonces también les vamos a espolvorear Un poco de harina de trigo De todo uso La cual nos va a ayudar A que se le adhiera perfectamente El capeado Para esto vamos a necesitar Cascar dos huevos En un plato un poco amplio Agregamos la sal necesaria Y batimos con un tenedor Ligeramente Después de esto Vamos a traer nuestras piezas Y las estaremos pasando De una en una Y las pondremos a freír En un sartén Con suficiente aceite Así es que como ves Esto es muy fácil Echaré primero Una tanda de visteces Después los dejaré freír Por un lapso De cuatro o cinco minutos Dándole la vuelta Para que también por el otro lado Pues se cocinen muy bien Y después de esto Después que veas Que con tu tenedor Atraviesan fácilmente Entonces quiere decir Que ya están listos Así haremos Con todas las piezas Ok Ahorita que saque Esta tanda Voy a echar otra más Y así hasta terminar Estos Los estaré colocando En papel absorbente De cocina Para que este Pues les absorba El exceso de aceite Hecho este primer paso Y por aparte Vamos a necesitar Chile jalapeño O serrano Cebolla Y jitomates Los cuales vamos A cortar A tu gusto Yo lo voy a cortar Así mira Y la cebolla Pues la voy a cortar En rodajas Al igual que el tomate El jitomate Lo voy a cortar En medias lunas Después que tengamos Nuestros ingredientes Ya cortados Nos vamos De nuevo A la estufa Y en el mismo sartén Donde freímos Ya le he sacado Un poco de aceite Echaré a freír Estos tres ingredientes Agregamos Sal al gusto Un poco de pimienta negra Y si tienes Puedes agregarle Un poco de paprika O pimentón Dejamos freír Por unos tres O cuatro minutos Y después traemos Nuestros visteces Y los vamos A ir colocando Aquí Para que estos Pues agarren El saborcito De nuestra Salsa mexicana Así es que Los vamos a cubrir Con nuestros ingredientes Y después de esto Ya están listos Para servirlos En mi caso Los voy a acompañar Con un poco De arroz Rojo Del cual ya tengo La receta en el canal Y el enlace Te está apareciendo En este momento En la pantalla También lo encuentras En la caja De descripción del video Para realzar su sabor Le voy a agregar Un poco de queso parmesano Y esto nos ha quedado Amigos Pero súper delicioso Tercer opción Sin carne Unas milanesas De repollo Y en agua hirviendo Vamos a agregar Un poco de sal Y te vas a tener Unas cuatro o cinco Hojas de repollo Las vamos a meter aquí Para que se suavicen Solamente Las vamos a dejar Hervir unos tres minutos Entonces es necesario Que tapemos la olla Para que se cocinen bien Por aparte En un plato Vamos a cascar Dos huevos Le vamos a agregar Sal al gusto Y pimienta negra Al gusto Un chorrito de leche Batimos Y reservamos En otro plato Por aparte Vamos a colocar Un poco de galleta molida Igual a esta Le vamos a agregar Un poco de sal Y pimienta Al gusto Esto es para que agarre Un poquito más De sabor Y regresamos A la estufa Ya las hojas Se cocinaron Están precocidas Tres minutitos Van para afuera Las vamos a poner Sobre un colador Para que se escurra El exceso De agua Después las estaremos Secando Con una servilleta De papel Esto es para que Al momento de freír No le vaya a salir Por una gotita Y nos demos Nuestra buena quemada Ok Entonces así Las vamos a ir secando Con las hojas Ya listas Y dobladas Así por la mitad Entonces te vas a traer Una y la abres Entonces aquí Vas a colocar Lo que tú quieras Por ejemplo Yo voy a rellenar De jamón Con queso amarillo Y con queso crema Pero puedes utilizar Queso chihuahua Queso mozzarella Del que tú quieras Rellena como más te guste Así haremos Con todas las piezas Aquí cerramos Y rellenamos las demás Vamos a traer Harina de trigo Y les vamos a espolvorear Por lado y lado Esto es para que El huevo Se les adhiera Muy bien Entonces Traemos Una de las piezas Y la vamos a pasar Por aquí Por el huevo Igual por lado y lado Y después Nos la llevamos A la galleta molida E igual Las cubrimos Por lado y lado Así haremos Con todas las piezas Para esto Ya pusiste a calentar Tu aceite A flama media Y ya que hayas Cubierto esta pieza Entonces La vamos a poner A freír Después de un par de minutos Le damos la vuelta O cuando notes Que ya las olillas Se ve doradito Otros dos minutos Y las sacamos de acá Y las vamos colocando Sobre papel absorbente De cocina Para que absorba El exceso de aceite Y así haremos Con el resto De las milanesas Acompáñalas Con arroz Con alguna ensalada Con lo que más Te guste Mira Estas que deliciosas Receta número 4 Sin carne Y son unos riquísimos Pescozones De chayote Y así los vamos a preparar De inicio Pues vamos a poner A calentar Un litro de agua Mientras que esta Se calienta Vamos a traer Tres chayotes Grandes Y bueno Pues te recomiendo Que utilices Algo para Proteger tu mano Ya sea un guante O una bolsa reciclada Como yo Pues los chayotes Sueltan una sustancia Que hace que se adhiera A nuestras manos Y no las maltrata Entonces vamos A limpiarlos Con el pelapapas Una vez estos Estén limpios Los vamos a cortar Para ya obtener Las piezas Para los pescozones Hay dos formas De hacer los cortes Y ahorita te voy a mostrar Ambas Ya sea que los quieras Cortar en rodajas O a lo largo Entonces te muestro Primero a lo largo Cortas así Mira Es importante Que vayas sacando Pares Pues de dos piezas Haremos un pescozón Así tal Y como te muestro aquí Por ejemplo De este chayote Voy a sacar Tres piezas Mira Este que es el centro Pues se puede quedar Con todo Y la semilla No afecta Y si los quieres Pues en rodajas Pues sencillo También vas a sacar Pares Más o menos El grosor Es como de Un centímetro Centímetro y medio Mira queda así Igual déjale la semilla No le afecta Así haremos Con todas las piezas Hechas todas las rodajas Las vamos a llevar Al agua La cual pues ya estaba hirviendo Vamos a procurar Que queden bien Cubiertas de agua Si le hace falta Le puedes agregar Un poco más Además le vamos a añadir Sal Más o menos Lo de una cucharada Yo estoy utilizando Sal de grano Pero utiliza De la que tengas Vas a cubrir La cacerola Y dejarás hervir De 10 a 12 minutos Tapando parcialmente Pasado ese tiempo Y ya que veas Que con un tenedor Se atraviesan Con facilidad Pues quiere decir Que ya están listos Entonces Los retiramos Del fuego Los drenamos Los ponemos A escurrir Y esperamos A que se enfríen Un poco Para enseguida Hacer los pares Con los pares Ya hechos Los dejamos de lado Y traeremos El relleno Que en esta ocasión Es queso Estoy utilizando Queso panela Pero te sirve El ranchero El mozarella El que tú quieras Y estaremos cortando Láminas delgadas De este Tratando de que Estas coincidan Con el tamaño De nuestros pescozones Por lo tanto Cortaremos Una lámina Por cada pieza De pescozón Y procedemos A rellenar Así es que Traemos un par Colocamos Una rebanada De queso Y cubrimos Y así haremos Con todas las piezas Y con todas las piezas Ya rellenas Las dejamos a un lado Pues iremos a hacer Lo que es el capeado Para lo cual Vamos a utilizar huevo Y pues hay que Separar la clara De la yema Y a las yemas Pues le vamos a agregar Su respectiva sal En esta ocasión Estoy solamente Preparando tres huevos Pero para esta cantidad Que te estoy dando Se llevan seis Solo que pretendo Capear solamente La mitad De lo que estoy haciendo El resto Lo voy a refrigerar Para mañana Bueno pues Vamos a introducir Suficiente aire Con la batidora eléctrica Y después Vamos a batir También ligeramente Las yemas Para Incorporarlas A las claras Batimos Por unos Siete segundos Nada más Con la batidora Encendida Después apagamos Y terminamos De incorporar La yema Con la batidora Apagada Pues si Batiéramos Por más tiempo Se bajaría El capeado Ahora En un poco De harina de trigo Vamos a colocar Un pescozón Le damos la vuelta E introducimos Unos palillos Para asegurar La pieza Para que No se mueva Para que no se le salga El queso Después de esto Llevamos a capear A veces le digo Capear A veces le digo Lamprear Para esto Pues ya tenemos Aceite calentando Y vamos a ir A echar allá Nuestras piezas A freír Así es que Mira El palillo Nos ayuda Para bajarlas Y Pues voy a colocar Otras dos Porque a mi sartén Le caben Unas tres piezas Estando aquí En el sartén Los palillos Ya cumplieron Su función Así es que Los podemos retirar Para reutilizarlos En las siguientes piezas Una vez Notes Que los bordes Ya están dorados Les podemos Dar la vuelta Ayúdate Con otro utensilio Para que al voltearlos No salpiques Y no te vayas A quemar Entonces así Haremos Con las tres piezas Mira Y dejaremos freír Otro momento Recuerda que el huevo Se cocina muy rápido Así es que No va a tardar mucho En estar listo Si ves que le falta Freír por los bordes Pues le vuelves A dar otra vuelta Y cuando notes Que ya están Completamente Ahora sí Que fritos Entonces Ya están listos Los retiramos Del aceite Y los colocamos Sobre papel absorbente De cocina Para que este Absorba El exceso De aceite Y así Haremos Con las demás Piezas Listo Los pescozones Así es Como quedan Mira Súper ricos Fáciles Deliciosos Una comida Diferente Y pues Muy buena Mira Te muestro Como queda Por dentro Si este video Te ha gustado Te invito A que lo compartas Con tus familiares Con tus amigos En tus redes sociales Que haciendo eso Ayudas mucho Para que este canal Siga creciendo Y para que este contenido Pues llegue A más personas Mira que rico El queso Aunque no es queso Del que se funde Agarra como ese aspecto Bien ricos En mi casa Que es la de ustedes Los servimos Con un arrocito rojo Receta que ya está En el canal Número 5 Son unos nopales Rellenos Súper deliciosos Y los vamos a preparar En el comal Aquí tengo ya Uno de los nopales Normalmente trata De conseguir los Que estén gruesos Pero bueno Esto fue lo que encontré No están tan gruesos Pero igual puedes utilizar Dos si son más chicos O más delgados Así es que cortaremos Primero esta parte Y después con el cuchillo Filoso Vamos a cortarlos Por la mitad Fileteándolos Y con mucho cuidado Obviamente de no cortarnos Una vez los hayamos Cortado por la mitad Vamos a salpimentar Las piezas Por lado y lado La cantidad de sal Y de pimienta negra Es al gusto La cantidad de ingredientes Que estoy utilizando En esta receta Te los voy a dejar escritos En la caja de descripción Del video Para que pases ahí A anotarlos Bueno pues ya que tengamos Nuestros nopalitos Así salpimentados Por lado y lado Vamos a colocar En una de estas piezas Dos rebanadas De jamón Una de queso amarillo Y también pondremos Queso asadero Te puede servir El mozarella El champurzi El queso oaxaca O el que tú prefieras De preferencia Que sea un queso Que se gratine Aunque también Le puedes agregar Queso fresco Unas rebanadas De tomatito Le ponemos sal A ese jitomate Y le vamos a poner Unas hojitas De cilantro Que esas Le van a dar un sabor Un toque especial Y por último Pero no menos importante Unas rebanadas De cebolla Cubrimos Con la otra tapita Y lo colocamos En medio De una pieza Larga De papel aluminio Doblamos Las orillas Muy bien Para asegurarnos Que el vapor No vaya a escapar Aseguramos Muy bien Las esquinas Doblándolas También así Un poco Y para esto Ya tienes calentando Un sartén A flama media O un comal Colocas ahí Esta pieza Y después de que se infle Vas a contar Exactamente Cuatro minutos Tiempo suficiente Para que Tu Nopalito Quede bien Cocido Mira Aquí ya está Ahorita se va a empezar A inflar Mira este Ya se infló Ya agarró vapor Y después Como te digo De unos cuatro minutos Cuando mucho cinco Pero en cuatro minutos Los míos estuvieron listos Ya los retiramos de aquí Y ponemos pues Otro nopal Y así hasta que terminemos En caso de que tus nopalitos No se inflen Los dejas nada más Seis minutos Como quieras Están cociendo Pero no el dominó No agarran igual De vapor Por eso no te preocupes Como quieras Se te van a cocinar bien Recuerda siempre Tu comal A flama media Y bueno Pues yo le voy a echar Una salsita picante Que tengo aquí De chile serrano Con tomate cherry Que le va muy bien A estos nopalitos Porque pues Todo te puede faltar En la mesa Pero que no te falte La salsa Porque cuidado Sientes que no comiste Completo Bueno Al menos aquí en México Así acostumbramos Ahora sí Vamos a probar Vamos a comer Con permiso amigos Vean Esta delicia Oye Si no te has suscrito Esta es tu oportunidad Te invito a hacerlo Es completamente gratis También te recuerdo Que puedes dejar Tu dedito arriba Para que YouTube Recomiende Este contenido Es una combinación Perfecta Y bueno Pues hasta aquí Hemos llegado Muchísimas gracias Por quedarse Hasta el final De este video Los quiero mucho Cuídense Que estén muy bien Y si Dios permite Nos vemos prontito En otro video Buenas recetas más Bye Bye Chau 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 Chau